¿Puedes tirar un reojo a la cámara de repente? Ok, un guiño. No pasa nada. Jamás pensé que me iba a dedicar a la gastronomía. Sí empecé a vender tortas en mi casa, pero somos seis hermanos, entonces ya, viste, sacar la leche de la heladera no era un programa para mi mamá. Así que un poco me fui rindiendo, fui haciendo otros trabajos, un poco con conocidos o, no sé, viste, secretaria, viste, esos trabajos que encontrabas muy rápido y hasta que después por ahí crecí y también creo que fue parte de mi crecimiento como persona y sí, me di cuenta que me gustaba y que tenía que trabajar de la gastronomía, era algo que me apasionaba. Yo creo que para emprender hoy está bueno estar recibido, yo no creo que hoy sea fundamental. Hoy en día tenés muchos cursos, muchas cosas que por ahí que no es una carrera, que no es un título universitario, que te ayudan hoy a emprender. Hoy en día el emprendimiento por ahí está pegando fuerte, cada vez hay más. Pero bueno, yo siempre dije que tener título y ver algo así más global siempre te sirve, siempre. La Pastería tiene mi nombre porque yo me abrí en Instagram para mí, para mis amigos, o sea, es mi nombre. Y de hecho, hace poco fui borrando las fotos viejas porque eran yo en la playa, yo con mis amigas y cuando empecé a trabajar en un restaurante, empecé a subir como un día de trabajo, como sube alguien en la oficina, como sube en un estudio, estoy acá filmando, yo subía, estoy acá cocinando. No estaba muy todavía el tema foodie ni las fotos tenían que ser muy perfectas como es ahora. Y nada, empecé a subir esas cosas y empecé a sumar seguidores de la nada, porque la foto del budín con tu cerecha adentro era como llamativa y así empecé a sumar. Lo que vimos nosotros al ser hermanos, tenemos otro trato. No es que es con un amigo o con un socio X. Y la verdad que sirvió mucho. Si bien es muy difícil almuerzo los domingos en el mediodía, siempre tocas el tema trabajo, eso no está tan bueno. Pero nuestra relación, misma edad, hombre-mujer, es distinto. Siempre fuimos amigos, siempre salimos juntos desde los 15 años, entonces como que eso ayudó mucho y está bueno para dividir tareas. Vos te ocupás de esto, yo de esto, cosas totalmente distintas. Siempre chocamos, obviamente, ella quiere esto y yo no, o yo esto, ella no. Pero bueno, creo que los dos aprendimos de su parte y ella de mi parte, poco, pero aprendió, para las necesidades de la empresa o cosas así. Él es el que pone más freno a la hora de decir, no, es un asado, estamos comiendo. Y yo soy más como, yo como trabajo en las redes sociales, a veces leo mensajes el domingo. Por ahí, no sé, estoy aburrida y empiezo a leer mensajes y cae una propuesta por Instagram, entonces yo se la tengo que decir ahí. Si tu socio no fuese tu hermano, deberías decir el lunes, cuando te juntás a laburar. Pero como estamos siempre, nosotros somos muy familiares y nos juntamos los domingos a comer asado, entonces por ahí lo hablamos. Él es más el que dice, lo hablamos el lunes, como esas cosas. Yo como trabajo con las redes sociales, es un trabajo de todos los días. Yo el domingo tengo que hacer cosas, tengo que subir algo. O sea, me combina el fajor o, no sé, mañana voy a hacer estas cosas. Pero al tener el laburo en las redes sociales, que son todos los días, es como que yo no, para mí no tengo el domingo de descanso, ¿entendés? Es como, yo sigo laburando. Y me pasó también, no sé, estando de viaje, que escribirle y decir, ah, no, perdón, domingo, mañana te hablo. Esas cosas que se te cuelgan. Pero él es re abierto, a veces me contesta, o a veces él también se cuela y me manda a la noche y yo le respondo. No es que dice, che, me está hablando de laburo. No nos importa mucho. Nosotros antes teníamos una oficina compartida con otros emprendedores y ahí había uno que hacía coaching. Y él nos recomendaba, si ustedes trabajan de lunes a domingo, porque tienen cualquier cosa, tómense el lunes, tómense el martes, porque eso también hace bien. Hoy en día, me voy vacaciones con la computadora. Yo espero que en algún momento poderme 15 días, 10 días, una semana, y no hacer nada. Pero bueno, hoy en día no, quiero estar, tengo que estar. Quiero estar más. 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 Quiero estar más.